Y seguimos con más noticias, y es que el expresidente del Congreso, Pedro Muadi, pedirá ser beneficiado con medida sustitutiva. Y para conocer más detalles sobre este caso, nos enlazamos con nuestro compañero Hugo Morales. Adelante, Hugo, buenos días, ¿qué nos puedes comentar? Gracias, buenos días. Efectivamente, el expresidente del Congreso de la República, Pedro Muadi, a través de su abogado censurado, ya ha solicitado una audiencia con la cual buscaba ser beneficiado con una medida sustitutiva y, de esa cuenta, poder pasar la fiesta de fin de año con su familia. Sin embargo, debido a que el juzgado que conocería a la audiencia es el juzgado de turno por el tema de vacaciones, la audiencia se suspendió y fue reprogramada para el próximo año para que la pueda conocer el juez contralor del proceso. De esa cuenta, como Muadi, no podrá obtener el objetivo que tenía con su abogado y continuará en prisión preventiva en lo que resta del año, una diligencia que se ha sido muy repetitiva en los últimos días aquí en la Torre de Tribunales. Otra persona, en el caso Lavado y Política, también buscaba ser beneficiado con una libertad condicional y la juzgadora resolvió sin lugar la petición de la defensa, confirmando la prisión preventiva en su contra. Este es mi reporte. Adelante, estudio. Agradecemos la información que nos ha proporcionado nuestro compañero Hugo Morales, en este caso que se desarrolla en Torre de Tribunales.